El sector del transporte aragonés ha recorrido este viernes las instalaciones de Motorland para conocer el trabajo que se hace sobre todo en Tecnopar. El sector reivindica la A68 y el desdoblamiento de la Nacional 232. Así lo comunicó el presidente de la Federación de Empresas del Transporte, José Vicente Lobb, que trasladó al consejero de Industria, Arturo Aliaga, una lista con las propuestas. Los impuestos del combustible, un contrato de transportes o la adecuación de las carreteras son algunas de las peticiones de los empresarios transportistas. Aliaga, además de proponerle ser el nexo de unión entre los transportistas y el Ministerio de Fomento, destacó la importancia del sector, que genera más de 20.000 empleos en Aragón y supone el 4% del PIB. Misión. En Centro Zaragoza, investigamos para mejorar eficazmente la gestión y control de los daños materiales del seguro del automóvil. Con la certificación de piezas, talleres y productos. En Centro Zaragoza supervisamos la rentabilidad y calidad de productos y servicios externos con el objetivo de mejorar la calidad de los mismos en beneficio del consumidor final.